Seguimos en vivo desde aquí, desde T5 Satellital y para todo el país, compartiendo esta siesta con todos ustedes. Y vamos a hablar un poquito de música, Pablito. Sí, sobre todo tu rubro, ¿viste? Mi rubro, bien, bien. Vamos a recibir, la tenemos del otro lado, a una gran artista. Artista talentosa. Una gran música que en algún momento de su vida, a los 17 años, dijo me voy a estudiar música. Quiero hacer esto. Estuvo en Berklee, pasó por diversos géneros hasta que dijo, vuelvo al tango. Es lo mío. Nací en Buenos Aires, vuelvo a Buenos Aires, vuelvo a la música de mi ciudad. Y ya ha grabado dos discos bajo la producción de Javier Limón. Para que la gente tenga una idea de quién es Javier Limón, ha producido a grandes, entre ellos a Alejandro Sanz. Alejandro Sanz habla de ella, que dice que es, escuchá esto, necesaria como el mar. Necesaria como el mar. Apa, apa, apa. Bueno, que ha producido también, bueno, a Sabina, a Serrat, a Calamaro, a muchos, a muchos, a Diego el Sigala, ¿no? En aquel famoso disco Lágrimas Negras, que fue éxito. Entre todos esos grandes está ella. Bueno, ahora la produce a ella también, que ha sacado hace muy poquito su disco Buenos Aires. Simplemente Buenos Aires, así se llama. Otra grande, otra grande dentro de la mano de este gran productor. Sí, señor. Así que la tenemos del otro lado. Vamos a hablar con Delfina Chep. ¿Cómo andás, Delfina? Muy bien, gracias por tenerme. Un gusto conocerlos. Gracias y por las lindas palabras también. Bueno, felicitaciones por este laburo que venís haciendo. Y la verdad que se nota al escucharte que sos muy talentosa y le has dado al tango una impronta particular también. Yo escuchaba un poquito antes de venir al estudio material de tu último trabajo Buenos Aires. Y primero me dejaba llevar por lo emocional, por lo sentimental, ¿no? Y después tuve que poner un poquito de raciocinio porque sabía que iba a tener esta charla con vos. Y dije, ¿se parece a una cantante, por ejemplo, de zarzuela cantando tango? La escuchaba por ahí a María Dolores Prader, aquella española, pero cantando tango. Yo decía, trataba de ir interpretando así, con la música del maestro Luis Salinas en guitarra. No, una cosa, la verdad, bárbara, intimista. Bueno, tengo mucho para hablar, pero voy a dejar que hable el fondo. Es algo así, ¿no, Delfina? Gracias. No sé si vos decís. Para mí es solo lo que hago. Pero bueno, gracias. Acepto las palabras y me animan un poco el alma. Así que gracias. Pero sí, es un laburo del que estoy muy orgullosa, un laburo en equipo. Ahí mencionaste a Javier Limón, a Luis Salinas, también a Horacio Avilano, a Hernán Fredes y a Hernán Mastro Marini que están ahí comandando el barco guitarrero. Muy importante para el disco. Y es, nada, es hermoso poder compartirlo. Es un disco que es en vivo, así que tiene eso que es muy lindo, que es como muy ubico al momento, ¿no? Y me alegra haber transmitido, nada, como imágenes que tengan que ver con lo ibérico y también con nuestro tango. Me encanta. Ahí estoy yo. Pongo esta cara porque me estoy mirando, nunca sé qué hacer, ¿viste? Como hola. Estás perfecta. Estás perfecta, Delfina. ¿Por qué volver al tango? O sea, ¿por qué este género tan lindo y tan importante y tan reconocido a nivel mundial, digamos? Yo no lo veo como una vuelta, lo veo como un idioma que conozco y que me suena familiar. Me gusta pensarme a mí misma como, o proyectar que algún día seré una cantora. Y creo que las cantoras siempre, bueno, tienen repertorios muy nobles y muy hermosos que las acompañan. Y creo que es muy clave elegir un repertorio noble. Y en mi caso siento que el tango es como lo más noble que existe y lo más propio que conozco. Entonces el tango y la milonga un poco como que se autoproclamaron como esos idiomas necesarios para que yo pueda cantar. Así que es un poco como, para mí era un poco como una obviedad que ese iba a ser el hilo conductor de mi proyecto, al menos al principio. Delfina, vos que tenés roce con otros artistas del mundo, siempre nos interesa a nosotros saber qué visión tienen en el mundo del tango. Y hoy en día, digamos, saliendo de aquel pico de rating, podemos decir, de Gardel en los años 30. Pero, ¿qué pasa hoy con el tango en el mundo? Hoy, ¿cómo ven a esta música en el mundo? Perdón, pero son preguntas difíciles. No sé muy bien cómo lo ven en general. Tampoco me importa mucho el rating. Pero creo que es una música que de alguna forma todo el tiempo se reinventa. De alguna forma también está muerta. Pero tiene mucha gente tratando, o no tratando, mucha gente muy viva siendo parte de ella. Entonces creo que, digo que está muerta porque implica una retrospectiva hacia atrás. A mí eso me parece algo bueno, que tenga una raíz cultural muy fuerte, que venga de otra época, como vos decís, de otro momento en el que fue música popular. Ahora el tango no es música popular, quizás. Pero sí creo que es una música que está presente en el inconsciente colectivo y en la comunidad. Creo que la comunidad tanguera es muy hermosa. Es muy lindo encontrarse compañeras y compañeros del tango en otras partes del mundo, incluso en distintos lugares que la ciudad tiene para ofrecer. Festivales, no sé, cafés, reuniones. Siempre hay como esa, existe esa sororidad, esa idea de comunidad, de cuidar lo nuestro, que se comparte mucho. Y a mí me gusta mucho formar parte de esa comunidad. Creo que es muy lindo tratar de, de alguna forma, muy humildemente, de seguir contribuyendo a una raíz tan hermosa como es nuestra música, ¿no? Claro, claro. Ah, no, no pensé que estabas por preguntar. Yo te quería consultar. En Buenos Aires, en Buenos Aires es como la cuna, se podría decir, del tango. Yo siento, por ejemplo, que en grandes ciudades de Europa o en Estados Unidos mismo, toda la parte de California y demás, le dan como mucha más importancia al tango que nuestro propio país. ¿Cómo lo ves vos? Creo que hay como un tango for export, como dice Guille Fernández, que es un gran amigo y cantor que admiro mucho, que está presente en lugares del mundo, pero yo creo que el tango está muy presente en Buenos Aires y en Argentina, diría. Me parece que, como digo, quizás hay un tango de postal, de estampita, de, no sé, de, sí, como de turístico presente en otros lugares del mundo, pero creo que el tango acá es como repertorio y como forma de tocar, está muy vivo, está en constante crecimiento, se empieza a colar en otros circuitos, en otros géneros, y me parece que tiene quizás una identidad mucho más fluida y abierta aquí en Argentina, pero no creo que sea como menor que en otros lugares, ni que esté decayendo, ni que no exista, sino que bueno, como toda cosa de culto, se fue empezando a esconder quizás, pero el que quiere que el tango lo encuentre, creo que lo busca y ahí está. Creo que es importante esa labor de volver a poner el tango sobre la mesa, digamos, porque hoy por hoy, bueno, el otro día lo conversábamos acá, ¿no? En los premios Gardel, justamente, por ahí suena muy poco el tango, o aquellos que terminan ganando resulta que pertenecen a otros géneros, ¿no? Y me parece importante volver a poner en valor el tango, si se puede utilizar esa palabra, y creo que es muy importante también la labor que hacen, vuelvo, valga la redundancia, la labor que hacen ciertos artistas para volver a mostrar el tango y aquellos que tienen la posibilidad, como vos, de mostrarla por el mundo. El otro día hablamos con Montaner también, que hizo, que grabó un disco de tango, siento, es un cantante melódico. Bueno, mismo la labor que hizo Diego El Sigala, ¿no?, de grabar tango. Pues me parece que son laburos necesarios, ¿no?, sobre todo para nuestra música, para volver a hacerla sonar en distintos escenarios, ¿no? Sí, yo creo que un poco el tango tiene eso de que si uno lo busca está, ¿no? Y creo que es mucho más parte de nuestra música, del rock nacional, de, como dije, del inconsciente, de lo que uno recuerda cuando piensa en la música argentina, de lo que pensamos. Y creo que para mí es un repertorio que siempre suena muy familiar y muy propio. Y creo que está bueno un poco también reclamarlo como propio y encontrar maneras de sentirlo propio, sin pensarlo como algo malo, ¿no?, como algo irrespetuoso. Simplemente poder pensar a la música nuestra como nuestra y un poco disfrutar de toda la herencia cultural que eso implica, ¿no?, y todas las imágenes hermosas que están cristalizadas en ese repertorio. Delfina, ¿y qué conexión tenías con el tango de chica, digamos? ¿Era tu música? ¿La sentías propia? Porque también te escuché cantando por ahí otros géneros. Leí que hiciste una versión de Alfonsina y el mar en algún momento, la cual no me parece una canción. No, 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 fabulosa. Fabulosa, una de las mejores. Pero, ¿cómo era tu conexión, digamos, emocional con el tango? ¿Se bebía el tango en tu casa? ¿Se escuchaba el tango en tu casa? ¿Creciste con eso? Sí, se escuchaba un tango en mi casa, se escuchaba mucho el polaco, se escuchaba mucho a Rubén Juárez, otras cosas más de antaño, quizás como los gobi, voces que resuenan en mi cabeza un poco, que recordando están ahí. Mi abuelo, de parte de mi padre, era aficionado, cantante de tango, cantaba con la orquesta del Cholo Mamone, tenía sus cassettes, se los regalaba a todos los taxistas, uno se subía a un taxi en Buenos Aires y se aceptaba el cassette de mi abuelo. Y yo nunca lo conocí, pero un poco viví con esa imagen casi como mitológica de mi abuelo, el cantante de tango, el cantor. Y creo que, nada, de alguna forma sí existió esta idea de esta construcción de ser cantora, ¿no? Como que implicaba. Y a mí siempre me atrajo mucho la idea de aprender a contar historias. Y creo que es lo que estoy tratando de aprender a hacer, ¿no? Como dije, para mí el tango es como, de alguna forma, el canal, ¿no? Porque es el idioma que hablo yo. Y sí, evidentemente, sonaba en mi casa porque lo siento muy natural, muy orgánico en mí. Delfina, estás presentando este disco ahora, justamente, en Buenos Aires, ¿no? Sí, lo presentamos el jueves pasado, este disco que es en forma de cassette, lo saqué en cassette. ¿En cassette? Sí. Si quieren ahora le muestro, traigo uno. Y lo presentamos el jueves pasado, en el barrio Palermo, en vivo, que estuvo muy hermoso, con muchos invitados de lujo, fue una fiesta. Y este sábado volvemos a hacer como un encuentro, un concierto muy hermoso en una casa de tango que se llama Casa Ezeiza, que está siendo reformulada como el Club Social Cambalache, a cargo de grandes tangueras como la polaca Gravinsky. Así que va a ser un encuentro hermoso de tango, de guitarras, de canciones. El que se quiera acercar este sábado, vamos a estar a las 9 de la noche, ahí en Casa Ezeiza, que es en el barrio San Telmo. Va a ser muy, muy lindo. Estoy muy emocionada. ¿Los tenés a Luis Salinas y a Guillermito Fernández también de invitados? Así es, sí. Tengo mucha suerte. Tengo grandes amigos, grandes maestros, que la verdad es un honor poder tocar con ellos, aprender de ellos, charlar con ellos, escuchar anécdotas, escucharlos tocar, y también un honor que, bueno, que les guste tocar conmigo. La verdad es que es el sueño del pibe, mirar al lado, en el escenario, y que esté Luis Salinas acompañando a usted. Una locura. Tres grandes, tres grandes del escenario. Sí, Guillermito Fernández, pero crecí escuchándolo. Aunque parece más joven él que yo hoy. Le mandamos un abrazo a Illa, que está escuchándose. Bueno, y este, qué loca esta idea de hacerlo en cassette, ¿no? Sí, vos sabés que me quedé pensando, yo decía, ¿de qué manera lo voy a escuchar? Porque, por ejemplo, yo en casa ya, mini componente se decía, ¿no? Yo tengo, ¿no? Bueno, pero yo en mi casa no lo tengo, tengo la casa de mis padres, por ejemplo. Tendría que irme a lo de papá, o pedirle que me los preste, digamos. Bueno, pero... Bueno, quizás es un ritual necesario para escuchar música, ¿no? Sentarse con gente querida, escuchar un cassette entero. A mí me gusta hacerlo con mis viejos, me parece un lindo ritual de eso, ¿no? De que la actividad sea escuchar música con gente que uno quiere. Claro, qué lindo también, contrafondo, que tiene, ¿no? Porque, fíjate, sin pensarlo de esa manera, tenés mucha razón. Ir a la casa de papá a escuchar una música linda que nos lleve a estar juntos, digamos. Sí. Y tener el objeto en la mano también, ¿no? Porque hoy escuchamos música que no está. Tal cual. No, que no la podés tocar, que no la podés palpar, pero de repente abrir un cassette, encontrarte con la lámina, leer las canciones, o abrir un disco. O querer volver a escuchar y tener que volver para atrás, digamos. No, no rompas la cinta, ya. No, no, no. Yo a lo que voy es que te dejes apretar para volver a esperar el tiempito y demás, ¿no? Sí. Bueno, ¿hay alguna posibilidad también de escucharte Delfina en las plataformas? Por supuesto, sí. También estoy modernizada. Si me buscan como Delfina Cheva, aparecen en todas las plataformas digitales. Y Delfi Cheva en Instagram. Me pueden escribir y les mando un cassette si les divierte la idea. Sí, sí, sí. A ustedes te la mando, seguro. Yo dije que tenía pasacassette. Claro, bueno. Yo me voy a escuchar con papá. Eso va a ser muy bueno, ¿no? Sí, va a ser lindo, te lo garantizo. No sé si la música, pero el momento seguro. Seguro. Bueno, Delfina, ¿cómo te encontramos entonces en las plataformas y en las redes? Delfina Cheva, como Che, y una vez de bueno el final. Bien. En todas, ¿no? Delfina Cheva. Spotify, YouTube y todo lo demás. Delfina Cheva. ¿Te quedás por un tiempo en Argentina, Buenos Aires, y después te volvés a estar, vivís en Estados Unidos, ¿no? Vivo acá, en Buenos Aires. Estoy recién mudada. Ah, bien, bien, bien. Bueno. Entonces las vamos a tener más cerca, porque cuando nos pegamos una vuelta por Buenos Aires podemos hacer un par de notas y de recorrido ahí con esta gran cantora. Delfina Luis Salinas y Guillermito Fernández. Escuchame, por favor. Completos, completos. Bueno, nos quedamos escuchándote. Quédense escuchando. Ahí vamos a escucharla a Delfina. Gracias por esta comunicación, ¿eh? Mil gracias. Éxito. A ustedes. Adiós. Bueno, nos quedamos escuchando. Qué linda, qué linda parte. Preciosa. No, espectacular. Bien. Espectacular. ¿La escuchamos un poco? Por supuesto. Bueno, Delfina Che, ahí vamos. ¡Gracias! El jazmín, nuestro paseo como niños de la mano Sin apenas conocernos y con miedo a hacernos daño Cada flor de mi jardín me recuerda algún momento de los que vivía pa' ti De los que vivía pa' ti Los clavelitos, los pobres, que le gustan a tu madre Se me fueron marchitando porque no pude regarles Unas violetas preciosas que me encontré en el camino Cómo explicar esas cosas que solo sabe el destino Cada flor de mi jardín me recuerda algún momento Cada flor de mi jardín me recuerda algún momento de los que vivía pa' ti 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 ¡Oh! Ni también los que vivía pa' ti No, no te voy para 한다 Te voy a olvidar Los que vivían pa' ti Un już no te voy parazać